Así es que, señora Piedad Córdoba, búsquese buenos abogados para que se vaya a defender en Ecuador. La señora ha dicho acá, en la revista Semana, que ella jamás ha viajado en aviones de Alex Saab o Álvaro Pulido, que ella no conocía a Alex Saab, es más. Aquí está la prueba y lo hemos entregado, documentos certificados, entregados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador y la Dirección de Aviación Civil, donde confirma que la señora Piedad Córdoba ha ingresado en varias ocasiones a Ecuador en vuelos privados. Este es uno de ellos. En un avión de matrícula americana, ella ingresa a Ecuador el 8 de julio del año 2013, justo cuando la empresa Fondo Global de Construcción tenía problemas ya con la Fiscalía de Ecuador. ¿Quiénes ingresan? Córdoba Ruiz Piedad, Castro Córdoba Camilo Andrés, Saab Morán Alex Naim, piloto del avión David Baraco, un exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana, matrícula del avión americana N-72LJ. Este avión fue investigado por la justicia americana por operaciones de narcotráfico. Y este mismo avión, el año 2020, es retenido en Estados Unidos con otra matrícula, con matrícula venezolana, con un cargamento de armas. Piedad Córdoba no puede negar que ella ingresó en un avión privado de propiedad de Alex Saab, con Alex Saab a Ecuador. Piedad Córdoba no puede negar que ella ingresó en un avión.